hola bro si es bro es una nueva plataforma de apertura de cajas con un rtp de 95 por ciento también es la primera plataforma si es go guiada por la comunidad tú decides qué cajas aparecerán mañana sigue el enlace y abre las cajas y yo bueno voy a ver si hay estado un nuevo vídeo de blooms de the battle 2 como ya sabéis en el canal tenemos una única serie que se ha ido implementando un poquito con lo nuevo que trajimos el otro día al canal de probando tropas subiéndolas a nivel máximo sin embargo hay una serie que predomina por encima de todas y es la de hacer toda la evolución de blooms de battle desde el principio hasta el final sin embargo ha llegado el momento en el que creo que es hora de cagarla y diréis porque porque seguramente comencemos dentro de nada os avisaré con una serie en la que vosotros seréis los primeros protagonistas y no es que vaya a jugar con vosotros no es que me diréis las tropas con las que debo jugar y eso a mí sinceramente me preocupa mucho porque vamos a cagarla está claro así que el día de hoy me voy a intentar centrar por favor en intentar subir el super mono que tanto tiempo nos está llevando al ser una tropa tan excesivamente cara parece mentira parece mentira que no queramos pero de verdad yo quiero como siempre desearle muy buena suerte a godly y ese corazoncito que nunca se queda atrás que siempre que yo te quiero que yo te amo por cierto me he dado cuenta que aquí los guiris los que son pros incluido neilans la verdad ponen la torreta mirando al otro lado a mí sinceramente me funciona más poniéndola aquí pero creo que igual hagamos un cambio no lo sé no lo tengo muy claro como siempre muchísimas gracias a todos los que apoyáis el canal por favor esos cinco mil me gustan cada uno de los vídeos sería algo completamente increíble más que nada por el apoyo por sentirme en realidad por decir joder les mola el contenido y si eres nuevo en el canal por supuesto te doy una calidad bienvenida que no eres nuevo que es uno de los primeros vídeos que ves tienes el botón de suscribirte y activar las notificaciones porque tenemos una serie magnífica de la que todos los días hay nuevo episodio así que bienvenido seas mi niño y ahora sí que sí vamos a centrarnos con la partida del día de hoy que no tengo muy claro qué es lo que voy a hacer sinceramente es uno de los mapas que más me gusta jugar lo tengo que decir yo creo que los que lleváis tiempo aquí en el canal ya lo sabéis perfectamente vamos a mejorarnos esto que no quiero tener ningún tipo de percance apuramos bastante la ronda 2 por favor que se venga ya la 3 que me estoy dejando el dedo y creo que deberíamos hacer ese típico vídeo de consejos para todo el mundo como como mandas globos sin ni siquiera clicar tengo la mano libre chicos tengo hacks es muy importante decirlo jugar en igualdad contra el enemigo no está bien entonces siempre buscamos la manera de ser mejores utilizando hacks imaginas no hay una serie de teclas que vienen predeterminadas y en este caso los globos se mandan con a s d f g h j k así ya está espero que os haya servido muchísimo el vídeo tutorial chicos que hacemos meto ya este buen hombre lo voy a poner ya soy un máquina let's go ya tendremos tiempo luego de mejorarnos esto de momento un hombre se lo está tomando con calma es el típico que tiene pinta que posiblemente nos haga un ataque en ronda pues 8 o 9 y espero que ese ataque lo podamos defender más que nada porque si no lo podemos defender esta vida se irá a cero lo que conlleva que posiblemente nos gane la partida pero siempre amigos con una sonrisita en la cara vamos a apurar la ronda vamos a mandar obviamente verdes tenemos dinero de sobra y todavía no me ha forzado a hacer ningún tipo de upgrade o sea tengo la torreta todavía bastante pocha lo cual no me mola no me mola porque ya me gustaría tener la mejorada pero bueno te imaginas que le consigo colar algunos globos nada tiene un súper mono aquí un mono mago mago mono mira vienen blancos llegó el momento no sé cómo va a ir yo creo que debería ir bien pero voy a intentar hacer una cosa es que se me van a acabar colando yo creo que se me van a acabar colando es imposible que pueda defender todo sabes que te digo que volvemos a los azules ya no 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 aguanto se me cuela el amarillo uy apúntele bien vale voy a dejarlo aquí voy a dejarlo ahí apuntado tiene buena pinta vale 600 de dinero que haces relájate un poco voy bien y esto lo vamos a poner para los que se intentan colar no voy bien no voy bien o sea este mapa realmente para defender esto no es que sea lo mejor sinceramente pero bueno lo voy a intentar que sea lo que dios quiera amigos no hemos venido aquí a estar de lloros hemos venido aquí a disfrutar de este magnífico juego que visualmente es para niños pero que realmente de niños tiene poco porque porque mentalidad de tiburón stonks hay que hacer las mejores estrategias para que no acabes debajo del pozo no quiero la primera sangre de verdad es que no me apetece entonces si tengo que gastar uno great lo gastaremos que pasó en el vídeo de ayer por cierto o sea como ganamos tantas partidas de la nada por qué por qué pone una cara pone corazones una cara de lloro miedo miedo como se venga un ataque de amarillos yo le doy a lo great como se estudia la loco también digo que podríamos ahorrar dos veces y tener el dinero necesario para hacer la mejora ya y dejarlo completamente anonadado también digo una cosa creo que lo mejor sería poner una segunda torreta yo creo que lo puedo llegar a hacer a mí se me puede pirar sabéis que estoy completamente loco completamente loco vamos a mandar verdes tenemos dinero ya prácticamente infinito ahí viene el siguiente ataque y lo voy a hacer ahí está y ahora mejoramos el de arriba mandando verdes podemos poner esto y podemos poner esto ahora mismo soy como no quiero menospreciar al de arriba pero estoy a su nivel ahora mismo que me mande lo que quiera mándamelo todo perro vamos a mandarle unos cuantos amarillos con intención de subir bastante más el verde y veremos a ver qué es lo que pasa porque claro tú ya sé que tienes una torreta va volando por el mapa el tío va volando por el mapa cuál es el objetivo intentamos hacer algún ataque molón naaa qué va qué va no me atrevo necesito verde muchísimo necesito tanto verde que haga el momento en el que me planteo la vida de otra manera me manda rosas nada bien vamos bien sí voy muy bien y amarillo tenemos prácticamente infinito creo que me he quedado sin mandar pero en palma en palma y eso me hace muy feliz porque ya tenemos mil lo que quiere decir que sí amigos podemos mandar quizá podemos mandar blancos continuos no lo tengo muy claro no tengo muy controlados los blancos pero no podemos no podemos lo que quiere decir que volvemos a los amarillos que están aquí mandamos unos cuantos verdes creo que va a ser momento de ahorrar tío nunca lo hago y me parece una maldita cagada así que mira voy a quitar esto que todos sabemos que aquí viene un super mono del inframundo estoy atacando mal estoy apuntando mal no sé lo que me pasa en la cabeza no sé lo que me pasa en la cabeza vamos bien tiramos esto por aquí porque me apetece y porque puedo y porque no le vamos a dar otro tipo de utilidad pero sí que tenemos que meter un super mono ya para asustar no para defender no para que diga oh tía tiene un super mono estoy en la mierda es el objetivo de ahora mismo así que el momento que cobremos lo vamos a poner aquí hola pa vengo a hacerte compañía te veo bastante solo en este momento qué manera de buscar el máximo pick es que estoy un poquito enfermo la verdad mandamos unos cuantos amarillos mezclados con rosas mezclados con blancos mezclados con negros mezclados con esto y mezclados con esto oye 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 todo lo que te ha ido de repente estás asustado reconócelo por lo menos miedo te ha dado también os digo qué tipo de ataque me puede venir vamos a mejorar esto ya debería dejar de mandar debería de centrarme y decir tío piensa que nada te puede mandar un azul lo puedes defender máquina no lo puedo defender entonces va a ser buen momento meter el retroceso va a seguir mandando es que al fin y al cabo tampoco pierdo mucho él me está mandando verdes también o sea que al fin y al cabo los dos cuidado 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 me he liado me he liado un poco él también él también se la ha liado se la liado me está mandando rosas yo creo que no lo está haciendo apuesta se está fundiendo todo el dinero amigos tiene mucho rosa tiene mucho dinero acaba de poner lo que creo que acaba de poner no acaba de meter el el héroe pero está muy bien bueno está yendo a láser se viene esto ya ayuda mucho pero si algo ayuda bastante es este buen hombre este buen hombre sí que de verdad es el que nos va a ayudar realmente a defender absolutamente todo necesito bastante dinero todavía no puedo mandar algo que sea más barato que los amarillos podría mandar rosas continuas y ganar un huevo de pasta yes we can we always can también te digo si quiero un objetivo de ganar la ronda quizá tengamos que hacer otro tipo de ataque que no sean amarillos por supuesto él tampoco tiene muchas tropas o sea de verdad me estoy planteando el que se me vaya un poco de las manos y hacer un ataque quizá no tenga ningún tipo de sentido esto ya ya ayuda mucho este hombre ya ayuda mucho y me debería de mejorarlo de abajo me debería de meter también esto en algún sitio donde pilla absolutamente a todos pero me llega el dinero para todo lo que quiero hacer es la gran clave y duda que tenemos absolutamente todo el mundo vamos a hacerlo vamos a hacerlo porque no lo vamos a hacer porque no lo vamos a hacer que es lo que pasa que es lo que pasa no deberíamos tómalo para ti radio mayor tambores de la selva bloqueador de regeneración escáner radar tenemos absolutamente todo lo que necesitamos este ya ve camuflados entonces el super o sea el retroceso deberíamos de meterlo puede venir un ataque que nos genera bastantes percances sinceramente pero igualmente lo voy a hacer que vas a hacer estas loco estamos estamos siempre estuvimos estoy mandando blancos vamos a mandar rosas unos cuantos y vamos a acompañar un poco el ataque porque claro si le mando de estos no merece la pena ese globo no era mío yo no le he mandado a semejante bestia no no este de 5100 merece mucho la pena si nos manda un ataque de globos con esto lo vamos a poder defender pero también te digo que estaría muy bien el retroceso del super alcance para esto necesitamos mucho dinero voy muy mal de dinero voy bastante mal porque el río tienes 2500 ya pero es que en 22 rondas muchas veces hemos llevado mucho más claro nos asegura también tener esto un verde no lo defiendo ni de coña también os lo digo un verde no lo defiendo ni harto de vino entonces yo creo que igual esto me lo voy a mejorar tenemos un buen bicharraco sinceramente deberíamos de meter otro metemos otro o me mejoro o me mejoro a donking con este es donking con es el super macaco poco daño haces también te lo digo hombre el de 7500 este es un rival la verdad este es completamente un rival también te digo un ataque de cerámicos igual se lleva un susto gaste o no gaste no sé si estamos jugando late game la verdad por mi parte si por la suya estará pensando en hacerme un destrozo estará pensando en quererme o no quererme estará pensando en te voy a matar cuanto antes perro tenemos ya la habilidad gorda la vamos a utilizar esto viene muy bien porque al fin y al cabo es ganar mucho dinero viene muy bien y ya podemos meter esto creo que vamos a poder 7500 yes we got it ahora este hombre ya revienta a todos y esto se agradece bastante y ya deberíamos empezar a meterle el super alcance el macro espectacular alcance que es el siguiente y por último si va a ser el primero que metamos que dices deberías de poner cosas antimoaps si debería pero es que ya sabéis que a mi se me va un poco de las manos y vamos a poner aquí la segunda dicha para que hombre hombre que no a ver esto hace que me baje el dinero uy 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 lo que viene dejamos de mandar dejamos de mandar metemos esto eh gasta uno great vamos a meditar que hacemos porque no tengo mucho dinero ok vamos a poner si me da tiempo un super mono de los de abajo vale esto se que le hace daño pero deberíamos de mejorarlo de arriba relativamente urgente ganamos pasta lo que quiere decir que ahora utilizamos la habilidad y veremos a ver que es lo que pasa porque de aquí salen azules rojos de aquí salen rojos y no va a molar un pelo yo creo que lo podríamos llegar a defender pero bueno ante la duda vamos a meter otro ok vamos que lo defendéis vamos que lo defendéis son anti-moabs tengo todos los bichos anti-moabs que lag vaya que sorpresita te acabas de llevar eh mi niño aquí tito pau tranquilo relajado sosegado defendiendo que nos la hemos marcado como la coca cola esto le bajaba el dinero verdad o sea hemos dicho que realmente le bajaba el dinero pero que pasa si le meto otra y un radio mayor para darle más velocidad o esto de 5000 esto es que ahora yo creo que ya no renta sinceramente pero bueno se acaba de hacer un poco de caca es que no me va a caber otro que pille todo a no ser de que a la otra le meta radio mayor a ver no llega no llega soy una castaña esto lo vamos a dar y diréis ¿por qué? bueno pues no lo sé la verdad no sé por qué lo acabo de hacer seguro que tengo algún tipo de motivo en mi mente seguro que existe pero no sé decir cuál de verdad no sé decir cuál también te digo si ahorramos 60.000 pavos tenemos una partida ganada me manden lo que me manden ahorro 60.000 es mucho dinero eh bebé es muchísima plata guacho y solo tengo 4.000 eh mira que tanto te ha puesto esto es muy lamentable hombre es que también te digo mejorar este 19.000 vamos a darle un upgrade que yo no quiero problemas han desaparecido ¿habéis visto eso? no no de verdad lo habéis visto yo también han desaparecido se ha quedado sin dinero se ha quedado completamente sin dinero ¿qué quiere decir esto? que ahora mismo tenemos la opción de alargar mucho la partida sin miedo a que nos haga un ataque que nos pueda matar porque desde luego ya sí que no puede mejorarnos esto en caso de que se vuelva loco y vamos a ganar una partida de late game ya era hora tenemos para mejorarnos el tecnoterror es que esto ya es el padre superior pero claro que renta más es que fijaros bien leamos destructor asegurado de MOAB no es que sea un destructor de MOAB no es que te lo aseguran te lo confirman si no puedes denunciar al juego esto es muy importante los mega misiles de disparo más lento hacen muchísimo daño a los blues de clase MOAB ¿qué quiere decir? que si llego a tener 60.000 que lo voy a llegar sí voy a llegar a tener ese dinero seguro hago mucho más daño que él está claro es que hago o sea es que es increíble tío disculpadme por los mira mira él tiene la de 5.100 pero no tiene no tiene el gordo cuando yo ponga que el gordo igual se le cae un mito de verdad igual paso a ser como el de arriba a ese nivel vamos a poner esto que al fin y al cabo siempre nos da dinero y siempre viene bien cualquier cosa que se nos cuene peta aquí nos deja dinero y cuando lo volvamos a utilizar pues tendremos más dinero ya está no hay que calentarse la cabeza y además muy buenas noticias porque literalmente en 15 segundos tenemos esta torreta y diréis por qué en 15 de hecho 5 4 3 2 1 debería darle del tirón me voy a aguantar otra porque soy un valiente pero prepararos lo que se viene arriba uy lo que viene uy lo que viene esto ya no mola eso ya es demasiado voy a dejar de ahorrar a ver yo creo que lo debería de poder defender creo pero bueno que nunca se sabe amigos nunca se sabe porque claro desde luego esto es un destructor de moda es lo único que os puedo confiar y que cuando venga este y se acerque es que va a petar en 0 y cuando le de a este botón desaparece absolutamente todo y me río absolutamente de ti mira como desaparecen los verdes dios mío de mi vida no le voy a dar ni a lo great me la juego si fuera tú estaría hipertilteado estaría completamente loco diciendo mi vida es una maldita castaña mirar tecno terror esto es una bestia esto es una bestia de matar me estoy hasta mareando solo pensando en él me estoy mareando solo pensando en él vale que podemos meter metemos uno de los de abajo vamos a meter otro es que a mi me dejan en el late game y lo siento en el alma sé que suena feo pero soy completamente inmortal así que ya sabéis chicos alguna vez os toca contra póker en el 8-8 no me dejéis late game porque se os puede complicar bastante la cosa se os puede complicar bastante tengo tanto dinero que joder que maravilla vale gastamos esto me acabo de ventilar el bicho o sea me lo acabo de ventilar del tirón él también se ha puesto no se ha puesto lo gordo es que deberíamos de empezar a ahorrar para hacer un ataque muy gordo en la ronda no quiero un empate también te digo no se nos ha colado ninguno lo que quiere decir por supuesto que podemos alargar hasta la ronda 35 por primera vez en el canal y me encantaría de verdad me encantaría verlo no lo he visto nunca pero para ello deberíamos de asegurar bastante la partida o sea ya que la largo tanto a mi me apetece verlo de verdad me apetece ver esa ronda 50 pero da un poco de miedo da un poquito de miedo es que también te digo aquí si meto el otro papa este que ha pasado al final no lo hemos mejorado lo dejamos ya mejorado y este que le pasa porque estas tan triste mejorate mejorate me va a preparar otro ataque pero es que lo voy a poder defender de verdad lo voy a poder defender y bueno cuando haga esto cuando haga la mejora de aquí se va a volver muy loco si se va a volver giro de cañón acelerado creo que la acabo de cagar lo voy a vender ya que vamos bien de pasta no creo que tenga que hacer esa mejora sinceramente y lo pongo alejado para que se vea bien entonces tengo que meterme el dardos poderoso se supone y esto 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 y esto y 95k es mucho dinero amigos es demasiado dinero incluso tanto que me estoy ya está preocupando un poco es demasiado dinero me preocupa bastante y podré hacer la trampita si la vamos a poder hacer cual la de bajar el dinero a ver cuesta 95k cuanto cuesta ahora 95k cuanto cuesta ahora 95k cuanto cuesta ahora 95k soy imbécil soy imbécil vale bueno no pasa nada es que me hay radar que peta absolutamente todo y ya está es mucho dinero es mucho dinero también os digo que si veo que me hace un ataque que me puede llegar a preocupar lo que vamos a hacer del tirón es bueno esto lo tengo que utilizar ya madre mía de mi vida las balones que me suelta tío es que desaparecen de verdad o sea los antimoab es increíble pero es que este bicho no lo habéis visto todavía o sea si lo habéis visto claro que lo habéis visto si está aquí presente está saludando pero no sabéis lo que es capaz de hacer es que ha petado un morado en cero coma más los dos verdes que venían más todos los rojos y los azules han desaparecido pero de verdad amigos es una idea de hoy y este me lo quiero mejorar ya este es el que me falta este es el que me falta ahora mismo tengo muy buena partida o sea no he perdido nada no he hecho ningún ataque quiero llegar a la ronda 50 a hacerte un ataque que sea completamente imposible pues te mandaré pues no sé cuántos morados quieres que te mande se me puede liar pero sobre todo cuando vea esto es cuando quizá se haga popo cuando le dé a este botón seguramente se haga popo voy a dejar de mandar ya no renta dejamos de mandar estoy constipado todavía ¿lo notáis? no salgo estoy muerto amigos mira 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 3, 2, 1 no tiene sentido no tiene sentido con estas tropas que tengo ahora mismo defendí una ronda es que defendí muchísimos globos demasiados nada es increíble o sea sinceramente no puede comprarlo mira él tiene que gastar lo great te van a matar no tiene que no van muchos emplomados van muchísimos emplomados cuidado eh y tu ataque no va a haber ataque no me digas eso hombre por favor eh me enfado me enfado vamos a mejorarnos yo creo que otro bicharraco de estos con estallido me gustaría meter otro por aquí abajo eh esta cabaña le voy a meter los 20.000 si lo tengo claro y vamos a meter otro es que es increíble el de 19.000 vamos a ponerlo en el fuerte este también lo vamos a poner en el fuerte siempre que lo pones en fuerte cuando puede disparar a un globo va a disparar pero cuando puede disparar a un globo fuerte que tiene más vida lo va a hacer del tirón es no puede hacer nada contra mi ahora mismo de verdad no puede no puede no siento en el alma hagas el ataque que hagas creo que te lo defiendo creo de verdad que te lo defiendo debería de meter más tropas por aquí arriba pero quizá hombre ya aprovechando que tenemos esa cabaña aquí tengo una zona para poner muchos que tienen todas las habilidades lo que quiere decir que si rayo láser vamos a meter otro dame dame dinero mira para esto si que funciona para esto si que funciona el dinero anda no sabes tú ni nada y otro más este ya no llega pero tiene que haber otro pick aquí lo tenemos y hasta donde podemos apurarlo solo me va a caber uno con las dos mejoras y es este bueno menos de una piedra lo mejoramos a tope también lo vamos a mejorar también a tope ronda 39 se viene se viene un verde de ataque veremos a ver cuánto me cuesta reventar al verde pero es que claro tenemos que meditar aquí me cabe otro no sé lo que estoy pillando pero cobra es una locura o sea lo de tener este dinero es una idea de olla llega un momento en el que ya no tiene sentido el juego y ahora mismo no lo tiene no me va a caber ninguno aquí ronda 40 de hecho ha hecho tan 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 yo creo que él buscará el empate a ver apuntamos es una idea de olla es una completa de olla lo siento o sea de verdad que lo siento ahí va muerte repentina pues hemos ganado la partida tío le hacemos un ataque de estoy fatal de la cabeza tío como mola estas rondas es la primera vez que llego a la ronda 41 es la primera vez que llegamos a la ronda 41 pero le hacemos un ataque de ida de olla de vamos a asegurar la partida le podría mandar yo creo que le puedo mandar 10 sin problemas creo que le podríamos mandar 10 es que es una idea de olla tío de verdad siento repetirme con lo de ida de olla pero es que no tiene ningún tipo de sentido no tiene ningún tipo de sentido que me vengan rojos reforzados y ocurra esto es que no estoy ni apuntando si apunto en algún momento se me van a colar mira le ha puesto el de 60.000 también tiene bastantes cosas tiene bastantes cosas pero como para defender 10 de estos no lo sé pero vamos a ahorrar hasta la ronda 47 en la 47 se nos va a ir de las manos por esto no pasa nada tenemos 100k tenemos 100k eso es una locura es una maldita locura el sonido de fondo debería bajar el volumen creo que no me oís hola amigos estoy aquí vamos a ganar esta partida confiad en mi tenemos 120 a los 150 le mandamos 10 morados para que se asuste mira lo que está poniendo está llenando todo de torretas son muchas torretas pero claro van a ser bien morados podríamos ahorrar más hemos dicho la 45 pero podemos apurar la 48 y mandarle 15 por ejemplo ya lo sé por asegurar un poco me digo que ahora ya los peta relativamente pronto le saco mucho todavía le saco mucho él sigue poniendo torretas está muy loco el necromante mejorado a tope a ver apuntamos vale vale claro cuando apuntas pues cambia un poco el rollo si cuando apuntas cambia mucho el rollo totalmente y esto me va a dar algo de dinero uy verdes que maravilla a ver como desaparecen ah pues ya tienen vida bueno 186 yo creo que ha llegado al momento ahí te va el máquina va a ser una edad de olla va a ser una completa edad de olla y te voy a mandar un par de estos pues por apurar el dinero si lo pago dejo oficialmente de jugar a este juego dejo oficialmente de jugar a este juego ¿habéis visto alguna vez un ataque así? ¿de verdad? ¿habéis visto alguna vez un ataque así? tengo cero de dinero 1400 ¿qué podría hacer? mandarte de estos y ahora te puedo mandar un par de estos 13 dios que idea de olla tío no ha petado ni una voy a darle a luz de voy a darle a este botón ya también para que se den cuenta que aún nos quedan cosas gastamos todo esto que el que pete el juego por favor me siento ahora mismo me siento ahora mismo super poderoso lo tengo que decir creo que ha sido posiblemente la partida más bestial que vayamos a ver de Bluested Battle por lo menos en mi canal sin ningún tipo de duda en Youtube obviamente no habrá de todo pero para ser una ranked obviamente pocos puntos ya sabemos que no importa cuántas rondas subamos pero es que ha merecido mucho la pena cada maldito segundo también os digo se acabó ya hemos jugado la partida de late game rollo enfermos pero qué maravilla de mandarle cuántos globos morados le he mandado ¿qué tenía? 150.000 o más no lo sé no me gusta este mapa después de lo que pasó el último día no me gusta pero bueno también me hace pensar que quizá podamos aprovecharlo para atacar pero igualmente vamos a omitirlo y a ver si tenemos suerte aquí el tiratachuelas no funciona muy bien te lo agradezco el que lo cambies bueno un mapa bastante relativamente largo podríamos jugar con tiratachuelas pero me renta ¿para qué? es que ahora mismo mi motivación no es perder partidas mi motivación es todo lo contrario son ganarlas de verdad lo que necesito es ganar partidas subir en copas ganar más experiencia y ya cuando me sienta realizado a decir he llegado donde quería ya podremos hacer todo tipo de locuras jugar con las tres peores tropas que si a día de hoy pruebo no sé qué me maximizo mira que me he comido un gremlin ¿qué me pasa? chicos yo creo que voy a palmar en breves o sea llevo enfermo cuatro meses no salgo creo que ya este es mi estado de salud ya no mejoro me muero Stupod un nombre bastante extraño pero bueno yo te quiero igual empieza con héroes como no sé me da miedo me da miedo ¿qué queréis que os diga? si me da miedo me da miedo no lo puedo evitar me da bastante paniqueo mira manda azules sabe que tengo torreta obviamente los azules son los que más me pueden molestar pero es que la primera mejora tanto de en medio como de abajo son horribilantes no merecen la pena para absolutamente nada ninguna de las dos de verdad puntería avanzada puede petar los camuflados no vale para nada no vale para absolutamente nada la vas a tener que mejorar obligado para mejorarte el pivote acelerado o después de esta viene lo de disparo rápido pero ¿qué? ¿cuál es el plan? rondados tranquilos tranquilos a 310 dejamos de mandar ahí está si aún quedan todos los rojos y la racha azul no sé lo que estoy diciendo no sé si tengo razón o no la tengo pero me da igual estoy solo o sea luego veis el vídeo y me echáis cosas en cara ¿por qué? chicos creo que por favor 5.000 me gusta es que me sabe muy mal recordaros que podéis dejar me gusta pero es que podéis de verdad eh que no os cobran que hay un botón que es para apoyar el contenido si te gusta que no te cueste nadie se va a reír de ti porque dejes un me gusta te lo corroboro yo me dejo me gusta en mis propios vídeos te imaginas no pero me encanta verlos los de Bluestro de Barrel menos puedo ver los míos igual que muchos otros vídeos los subo ya no los vuelvo a ver prácticamente en mi vida porque si grabara y encima lo volviera a ver me moriría pero de Bluestro de Barrel cuando estoy aburrido yo me veo mis propios vídeos lo siento viva mi ego pero me los veo ¿no? y porque no te veo los de porque me veo a mi me gusto me parezco atractivo guapo sexy buen tipo lo tengo todo humilde les deseo buena suerte un corazón ¿qué más? ¿qué más queréis que haga? ¿qué más queréis que haga? no entiendo nada eh tengo todo mejorado ya ¿verdad? o sea tenemos que ir apurando de esta manera tan sutil para que en 3 2 1 ¿dónde está el cambio? oye macho 450 vamos a apuntar bien porque vienen verdes ¿sabes qué te digo? que hoy no va a ser el día es que sé que los voy a poder encender entonces bueno de momento vamos a dejarlo así tengo dinero como para poner este buen hombre y además lo vamos a poner en una zona que es bastante graciosa y es esta para que las ramas solo las pueda poner en la parte de arriba lo siento os lo prometo que lo siento es que no me encuentro del todo bien es que tengo que estar esnifándome los mocos porque no puedo convivir si no acaba de vender eso para mejorarse se lo tiene que mejorar ¿no? ¿qué acaba de pasar? ¿por qué acabas de vender? no entiendo la gente contra la que juego no sé si es que son excesivamente buenos o están locos una de dos no me cabe en la cabeza voy a ahorrar hasta los 650 venga con valor con valor y valentía mi niño perfecto a ver si llega aquí porque no lo sé llega llega y me gusta que llegue me gusta que llegue a petar todos los globos vamos vamos que no para la partida uy viene un amarillo esto ya no me muera podríamos gastar como great lo voy a gastar vale no tiene mucho dinero eso es lo bueno yo no te voy a mandar ataque no bueno a ver también te digo una cosa como no mejores algo igual te llevas un susto máquina es que hay dos posibilidades la primera defender centrarnos en defender no se va a colar ninguno los pocos que se colan los peto ahora ahí te va un verde confío en ti me voy a poner esto buenísimo 3900 cuánto me queda por favor qué sufrimiento vamos a mandar verdes con valentía con valor libertad habéis visto esa peli no me acuerdo ahora mismo del nombre Braveheart era es completamente increíble es la mejor película del santísimo mundo la mejor sin duda bueno ya vale la broma ya vale la broma ahora tenemos la posibilidad de mandar azules y hacerte un ataque que te puedes quedar tuyido de por vida te lo digo tal cual no no fuera coñas a la poker te has pasado no me he pasado tuyido de verdad le mandamos mágicos de estos morados que es una ira de olla tenemos casi 2000 y se va a desbloquear en la ronda 11 lo tenemos vale dejamos de mandar y en el momento que cobremos le damos a este botoncito y ahí te van globos muy rápidos van muy veloces ten cuidado ¿qué? ¡ayuda! ¡ayuda! ¿qué es esto? ¡qué bueno! me ha hackeado abandonado la partida solo opciones varias la primera es que se haya lagueado el juego y que ni uno ni el otro gane opción número dos sea un hacker posiblemente la descartemos pero es posibilidad claro cuando tú estás malo dices no a mí me pasa algo algo también puedes tener hasta sarna pues la tercera opción creo que es la viable y si abandono la partida me contarán las copas me la restarán ¿qué pasa aquí? chicos voy a abandonar el juego deseadme suerte por favor 56 ¿a qué me la resta? ¿cuántas tenía? chat no tenía 57 no me lo puedo creer la vida está llena de injusticias y una de ellas sabemos perfectamente todos que posiblemente sea esta sí venga estoy listo para jugar este mapa estoy completamente listo vamos a seguir con torretas con el cruce rollo verti horizontal mejor dicho diagonal y ya está hay ruidos en casa soy padre de familia no los puedo evitar a ver vamos a utilizar la cabeza yo creo que va siendo hora de mejorarme alguna tropa pero sé que si no me las mejoro mucho no va a merecer mucho la pena lo iremos viendo de verdad o sea yo ya os digo que mi principal objetivo es subir en copas subir de liga para ganar más experiencia para de vez en cuando dar por dicho que voy a perder una partida pero ganar bastante experiencia es lo único que busco va a ser muy doloroso pero eso no quita que no sea también bastante útil lo iremos viendo buena suerte para ti win for life venga uuuh el boomerang comandoría que alegría que alboroto genial o sea me cuesta encontrar el pick la vida entera para que usted me lo quite ¿no? para eso para eso usted lo quiere para que cuando ya tengo el pick después de medio minuto tú me lo quite no tiene sentido si sabéis por qué pasa ¿no? porque justo cuesta 750 tú sigues mandando globos y llega un momento que tienes 720 y algo y no no te dan dinero no, no, no no es un banco no puedes pedir un préstamo aquí tienes lo que tienes y te lo gastas ¿te imaginas que hubiera forma de pedir préstamo? ya sé que me vais a decir hombre claro tío el bananero tiene la opción ya pero bueno ¿qué más da? a ver pivote acelerado lo vamos a mejorar en breves de hecho cuando cobre esta ya lo podemos mejorar vamos volando por el mapa a ver también os digo es bastante preocupante este tío lo digo de verdad ojo ojo ay como lo ha defendido el perro como lo ha defendido el perro como ha cambiado la trayectoria del boomerang para petarlo también te digo se le puede cambiar la mano al boomerang y considero bastante que en este mapa salvo a estos yo creo que es que es increíble que bien lo defiende macho que ala 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 cuánto rato llevo mandando rojos estoy dormido but good morning my friends good morning a ver yo sé lo que estáis pensando se te va de las manos ya pero es que realmente quiero que solo me los ponga en un lado y para que solo me los ponga en un lado para ganar pasta por si acaso se alarga la partida esa que debería de ponerlo en medio debería de ponerlo en medio deberías de ponerlo debería de ponerlo en medio porque debería de debería de ponerlo en medio no me oye debería de ponerlo en medio pero no ¿por qué? porque este tiene una habilidad que suelta unos tentáculos esos tentáculos si te los puede poner por todo el mapa cuando el mismo juego te ataque con azules sabes que no tienes el control sin embargo cuando vengan por aquí se me vayan a colar utilizas la habilidad y quizá te puedas llegar incluso a reír estoy dormido ronda 5 mandando azules ¿qué hacer? maldito pringao eso sí dinero tiene más de lo habitual también te lo digo él ya limpia muy bien pero te van verdes continuos sí te van verdes continuos a ver cómo lo defiendes por fácil además es que el boomerang me encanta tío porque defiende por todos los lados como si fuera un maldito robot es como si fuera un robot os lo digo de verdad arriba y abajo uno detrás de otro vienen negros hay que hacer la mejora ni de coño no 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 me apetece darle la primera sangre yo sé lo que estáis pensando porque no es obligatorio ni necesario no es obligatorio ni necesario pero es muy satisfactorio y lo tenemos que tener en mente tenemos que tener en mente voy un poco más de dinero porque me he dormido me he dormido los laureles de una manera también te digo que tengo bastante ahorrado cosa que antes no tenía lo que quiere decir que mira te voy a hacer un ataquito de amarillos como si estuviera loco sí sí como si estuviera completamente loco igual hasta te fumas la primera sangre voy a darle a este botón sí sí con intención de la primera sangre me la lleve lo siento de verdad que lo siento ha sido muy perry muy perry pero lo tenemos también os digo tenemos que ahorrar lo que no está escrito tenemos 750 eso también me alegra me alegra bastante y tenemos el upgrade vienen amarillos si veo que vienen muchos nada no vienen no tiene prácticamente verde hombre ahí ya vienen unos cuantos pero nada nada cero 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 problema chicos estamos bien estamos bastante bien estamos bien hasta que dejemos de estar bien y en ese momento ya F F total ronda 9 voy a mandar cosas tan bastas como rosas continuas rosas continuas no pero unos cuantos rosas nos puede mandar yo le podría mandar unos cuantos rosas continuas tantos pero es que al tener el submarino ya me tira muchísimo para atrás tantísimo que me da miedo no sé cuál va a ser su ataque pero dar por hecho que lo vamos a ver a ver me va a dar algo crey paso paso de problemas paso de problemas Mateo Mateo paso de problemas Mateo y estoy preparado para un ataque de verdad ya lo tengo lo tengo preparado vienen blancos no es un problema ahora mismo para mí quizá lo pueda llegar a ser en un momento pero de momento voy a utilizar esto se cuelan muchos se cuelan muchos le ha dado la vuelta a la partida que máquina me van amarillos continuos bebé bueno veremos a ver que tal se nos da la partida no estoy para nada convencido en esta no porque tiene una tropa que mis ataques de globos ya no nos sirven para nada o sea no voy a poder hacer nada contra sus ataques donde están los rosas me los cambian me los cambian mira 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 cuánto dinerito estamos ganando ahora mismo vale cambiamos amarillos incluso volvemos a verdes vamos a hacer la misma estrategia que antes creo que es lo más y mejor no digo que sea lo mejor pero para defender creo que es lo mejor ganas bastante pasta y cuando tengas ya bastante dinero pues mira meter lo siguiente no voy mal no voy mal deberíamos de meter una segunda torreta no lo sé deberíamos de meter a este hombre sí lo tenemos claro no voy bien de dinero es que deberíamos de subir bastante más el dinero voy a subirlo me la juego no sirve nada el ataque es exclusivamente para esto y si mando blanco me dolerá menos y también sube duele un poquito menos duele porque sigue doliando a ver el mínimo son 770 he visto y ahora el mínimo será oye pues no está mal vamos ganando dinero vale pues lo voy a dejar así 900 vale va subiendo también te digo que en cualquier momento nos gana esta es la partida que perdemos y merecida después de la primera humillade y que el segundo yo creo que se ha pirado encima nos quitan las copas que querían que me pegara con el juego abierto todo el día no puedo tío no puedo tío me parece una falta de respeto total y aquí sí que se puede liar la del pulpo aquí podemos liar una pero que sea tan increíble es que es que yo creo que voy a apurar los fix sí porque esto lo vamos a llenar de supermonos con muchas cosas lo vamos a llenar de supermonos con muchísimas cosas vale vamos a mandar amarillos que yo creo que sube un poquito más rápido el dinero y por lo menos vamos a ganar pues prácticamente 820 por cada 5 segundos y se va a notar 2300 lo podemos mejorar ya también se va a notar bastante y a ver como yo creo que de verdad la primera estrategia con los supermonos no me parece para nada mala opción mejorar la zona del medio ¿por qué? porque estos ataques bueno te puede venir un moab puede ser bastante complicado pero igualmente el moab no nos va a generar muchos problemas de verdad y este de 4500 limpia bastante bien también viene muy bien y lo vamos a poder mejorar en la siguiente eso también me alegra eso también me alegra podríamos mandarlos a continuo lo vamos a mejorar ya y a partir de aquí tenemos que meter la cabaña importante para que vea los camuflados y luego vea todo y ahora que ya hemos cobrado podemos mandarlos a continuo bueno esto va a subir bastante el dinero vamos bien de verde chicos yo creo que estoy obsesionado y creo que tampoco vamos tan mal sinceramente es lo que creo ahora bien ¿dónde va a ir esto? pues es que yo creo que aquí va a ir muy bien o tiene lo del radio mayor entonces igual si lo meto aquí vamos a comprobar vale lo pilla lo ha pillado lo ha pillado mandamos amarillo para ganar un poquito más de dinero incluso deberíamos mandar blancos sí no amarillos amarillos volvemos a los amarillos soy un caguetas tío no me entero de nada mi niño voy bien voy bien de momento voy bien no hay ataque por su parte lo cual también agradezco este hombre a ver vamos a ver vamos a ver que tal nos comportamos voy a petarlo rápido no quiero ningún tipo de problema bueno parece que se cuelan muchos pero no se cuelan ninguno ok cuidado eh vale tiene cuidado ya el bueno y se nota se nota se nota mucho mandamos rosas mandamos rosas hombre con el blanco esto también sube y también se gana pasta cuidado esto deberíamos de mejorarlo ya no voy a mejorar ya 7500 vendría muy bien y lo puedo hacer ya está o sea ahora mismo este ya ve todos cuidado cuidado que me acabo de dejar una pasta de locos yo creo que los emplomados le ganamos de verdad creo que mandándole emplomados ahora mismo ganaríamos la partida me rentan bueno no estaría mal nos podríamos reír nos podríamos reír bastante pero vamos a intentar jugar un poquito más late tampoco rollo para mataros porque no quiero hacer la misma partida que antes entonces en el momento que vea que lo tengo más o menos controlado sí que podríamos hacer un ataque rápido de un verde es que yo creo que un verde mejorado creo que no lo para creo sinceramente igual que yo o sea yo ahora mismo no lo paro no sé si es que no me quiere ganar o quiere jugar literalmente late game pero es que conociendo la peña no tiene sentido o sea yo si fuera él ya me habría automatado yo si fuera él ya me habría automatado seguro yo también lo tengo mirar donde los pone a eso me refiero por favor que vengan verdes que vengan azules del juego que vengan rojos que vengan lo que quiera lo puedo defender 8400 cuidado bicho cuidado bicho esto ya esto ya son palabras mayores esto ya sí que son palabras mayores esto limpia absolutamente todo ahora bien tenemos que centrarnos en petar las moa y para petar las moa tenemos un super mono que viene muy bien que todos sabemos que es el de la parte de abajo cuesta una pasta sí cuesta una pasta y además me he mejorado también arriba cuesta un mineral mi niño pero vamos a mandarlo unos cuantos morados son anti magia y esto os puedo mandar preguntas estúpidas mira 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 veis lo que os digo es que es mucho dinero amigos es mucho dinero os digo que el dinero que estoy yo ganando aquí a ver porque si hago esto que pasa te doy mi ataque un intento raro yo creo que no creo que lo pases bien ostras me acabo de fundir todo ostras que me acabo de fundir todo me acabo de fundir todo que pena eh sí si tenéis la duda estoy mal quizás si me mejoro esto es que claro ahora mismo vienen tantas cosas a la cabeza que vuelan ese dinero que bien vale espera he reforzado tenemos 3% no sé yo porque aún tengo tengo las habilidades no sé yo porque aún tengo las habilidades no estamos como para buscar el mejor pick la verdad bueno vamos ahí salen rojos reforzados ¿verdad? últimamente estoy intratable tío últimamente de verdad me siento tan bien conmigo mismo me siento tan fuerte dineral 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 hola me acaban de dar una pasta me acaban de dar una pasta y además no es solo la pasta es la motivación de haber parado un verde reforzado con las pocas tropas que tenía utilizando muy bien el dinero de verdad me siento ahora mismo súper cómodo tío me siento ahora mismo muy poderoso vuelvo a entrar en bucle no me ganas en partida baja ten cuidado amigo ten cuidado porque igual luego ya se te acaba liando esto nos ha venido muy bien muy buena decisión al haber tomado esa muy buena decisión claro pero es que puedes llenar toda esta zona y aquí llega no claro pero podría meter otra no vamos a poner aquí este parece que no pero este súper mono también pilla cacho y el de 19.000 que me dices también va a venir muy bien el de 19.000 va a venir muy bien pues esto lo ha dolido porque ha perdido bastante verde ha perdido bastante verde y ahora mismo creo que no tiene una gran posibilidad de hacernos un counter y de matarnos en este mismo instante creo que no sé que me falta por mejorar ese no os preocupéis que lo tengo en mente siempre buscando el pick cuando la partida se puede llegar a alargar yo sí que os aconsejo que perdáis un poco de tiempo en buscar el pick al fin y al cabo que dejas de ganar no es que pierdes 3 segundos cada vez que pones un bicho ya pero joder que son 3 segundos una partida una partida que se puede alargar es que no es nada no es nada tío lo acabamos ya un morado yo creo que lo podríamos también parar yo creo que lo podríamos también parar pero igualmente es reforzado es reforzado bueno tranquila hay buenos alimentos vamos a darle a esto una mejora vamos a darle otro dicharraco aquí no me va a llegar para el de 60k si me llegara para el de 60 también os digo que debería contraatacar esto no lo paro ni de coña no lo paro ni harto de vino este así que no es reforzado y tiene muchísima vida ¿dónde está? chico que te había visto ¿hola? es que es un solo tic me he comido me he comido me he comido me he comido que sea lo que Dios quiera vamos, vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, vamos vamos, bebé vamos, bebé vamos let's go que grande que soy por favor no puedo más no puedo más que apurada por favor que apurada porque me gusta tanto el riesgo es que estas cosas salen bien pero cuando no salen bien te quedas con la cara de decir me lo merezco wow que bueno esto que bueno esto un cofrecito de batalla muy bien tenemos que mirar una cosa antes de irnos del vídeo 57 copas yo creo que me han robado una en el vídeo sinceramente a ver mágico 13k es que cuesta muchísimo dinero esto tío este es el bueno es que sé que voy a pagar esto y ya está te olvidas y lo de la leyenda de la noche ya esto tiene que ser algo completamente inaudito amigos vaya vídeo vaya vídeo vaya creo es que de título podría poner que es el mejor vídeo de Bloomsday Battle es que hemos sacado tanto de la nada que me parece un vídeo increíble entonces os lo voy a poner el mejor vídeo de Bloomsday Battle si estáis en desacuerdo déjame un dislike ahora que no se puede perro pero si estás de acuerdo revienta la me gusta y si eres nuevo te puedes suscribir al canal activar las notificaciones porque mañana tenemos nuevo vídeo en el canal y por supuesto voy a hacer lo posible porque en el vídeo de mañana igual que hicimos ayer de ir full focus ganar partidas me gustaría que mañana lleguemos a las 60 copas y podamos ser felices os quiero mucho y hasta mañana adiós y y y y y y ¡Suscríbete!